¿Sabe usted qué es el CIATA? Me supongo que es el que nos dice en qué condiciones estamos, qué necesitamos como para estar alertas ante cualquier situación. No, para decirle la verdad no. Es un sistema que pone una alerta como los peligros del Valle de Aburra, algo así, más o menos. Es un sistema de geología, algo así. No. ¿El sistema de alerta temprana del Valle de Aburra? Sí, señor. Pues se supone que el CIATA debe hacer seguimiento de las condiciones climáticas del Valle de Aburra y generar alertas a los municipios para que estén trabajando conforme a ello. Los planes de riesgo. Es como un sistema que tienen de prevención con respecto a algún proceso o algún proyecto o algo. ¿Cree que es útil contar con la información del clima, la calidad del aire y los riesgos? ¿Cómo le gustaría conocer este tipo de información? Realmente en Medellín no es que esté muy bueno que digamos. Y sería bueno que la gente tuviera en cuenta las cifras o cómo están los niveles de contaminación. Los medios televisivos son importantes. Para los momentos que estamos viviendo con los cambios climáticos me parece indispensable. Pues en redes sociales, en los medios de comunicación masivos. Me parece muy importante porque muchas veces ocurren las cosas y uno no se da ni cuenta de qué pasa en la ciudad. Por el WhatsApp, el Facebook. Sí, me parece que es muy importante porque uno nunca sabe, pues, por ejemplo, con estos climas, el metro, los canales regionales, los canales municipales. Claro, eso le permite a las alcaldías y a todos los municipios, a todas las personas conocer sobre el municipio y generar justamente planes de riesgo para evitar cualquier desastre, cualquier anomalía que pueda afectar el buen vivir. Personalmente a través de redes sociales, las redes sociales mueven mucha información. Entonces podría ser una buena fuente para que la gente conociera más al respecto.